Buenos días a todos, agradecerle la presencia de todos los integrantes de nuestra liga. Hoy estamos en el lanzamiento de la Copa Posadeña, un esfuerzo de todas las instituciones. Lo hacemos con recursos propios, que no es un dato menos en esta instancia, que nuestro fútbol está muy complicado, la situación económica muy complicada. Lo hacemos con recursos propios prácticamente. Y bueno, es en tratar de agregarle o ponerle un granito de arena a nuestro fútbol. La situación del país, la situación del fútbol en general está complicada. Creo que nosotros no somos la excepción, estamos dentro de un país federal y creo que hay cantidad de cosas por seguir corrigiendo, tanto en lo deportivo sobre todo. Pero bueno, este es el puntapié inicial de este torneo. A lo cual queremos que se inserte en el calendario ya anual de competencias, tanto de la liga como también en algún momento que integre la histórica Copa Misionera, que para todos sería algo muy bueno, como se está jugando en otras provincias. Agradecer la presencia de todos. Creo que la Copa Fundadores tiene un motivo especial. Son los seis equipos que en aquel entonces conformaron nuestra liga. En memoria y en reconocimiento a su trayectoria, ponemos esta Copa hoy en juego. Así que por mi parte, agradecerle a todos los equipos participantes. Y bueno, se trata solamente de fútbol y de realizar lo humanamente posible para que esto salga de la mejor manera. Y le quería pedir al señor Joaquín Barrueto, en nombre de los equipos fundadores de la liga, unas palabras para que se dirija al... Una fecha importantísima y contento, como todos los presidentes, como dijo el presidente, estamos en una crisis total del fútbol, de una ayuda para todos los clubes y tratar de seguir participando. Y muy contento por los años que cumple la liga posadeña de fútbol y por esta comisión directiva que dentro de sus posibilidades está apoyando al fútbol misionero. Bueno, contento y el club atlético Posada va a participar y siempre va a colaborar con la liga posadeña. ¿Económico? Sí, muy bueno. Creo que esperemos que esto se quede ya definitivo en el calendario de por siempre ya de la liga posadeña. Y también puede incorporarse en el calendario de la Federación Misionera de Fútbol como la Copa Misiones. Un puntapié inicial es mínimo lo que le podemos brindar, pero bueno, jugar al fútbol, practicar deporte a cero costo y con un pequeño premio creo que hace bien al esparcimiento, al público. Y también es una caricia al corazón, al dirigente que a veces se encuentra un poco abandonado. ¿Y cuándo arranca la comisión? Ya comenzó el día sábado con los partidos en primera división en doble jornada en cancha de Bartolomé Mitri y Jorge Gilson-Bron. ¿Cuáles son los equipos que van a participar aparte de la edición? Los 24 equipos de la liga, esta edición ya se empezaron a eliminar este último fin de semana. Pero la idea del año pasado era que participen todos y hoy es posible esto. ¿Cuál es el nivel que se encuentra? Muy buen nivel, diríamos, porque se esmeran y se va a ir mejorando el nivel en la última fase del torneo donde se inserten los equipos de la B y la C a jugar con los equipos de primera edición. Creo que ya se vieron buenos partidos el último fin de semana con la definición por penales entre Estudiantes de Posada y Roca de la Ciudad de Roca. ¿Qué duración va a tener este torneo? Y vamos a tratar de cumplir con el calendario y terminar en un mes más o menos. Recordar que los incentivos son interesantes para los clubes, pero tiene que ver con las dudas económicas. Sí, son pocos, pero es un incentivo al fin. Pero lo que hay que destacar es que la organización del espectáculo le sale cero pesos a los clubes. Teniendo en cuenta los últimos hechos de violencia que se vieron aquí en el fútbol posadeño, ¿reforzaron las medidas de seguridad para estos eventos? Es un tema a conversar con el jefe de la policía porque, diríamos, la seguridad existe. Lo que nosotros no tenemos es el dinero suficiente para contratar con la seguridad correspondiente. La seguridad está. Si los clubes cuentan con el dinero correspondiente, va a haber más seguridad. Nelson, ¿qué novedades hay respecto a la organización del Federal Amateur? No, ninguna. Solo lo que habrán leído ustedes por los medios es la reorganización, la estructuración del Nacional B y el Federal A con la misma cantidad de equipo del último torneo. Nelson, en diciembre se cumplen dos años desde su asunción. ¿Qué balance hace por ahora de lo que fue su presidencia? Es difícil. Bien dije que Misiones Posada no es ausente a lo que es nuestro país. Somos un país federal y con grandes problemas en lo estructural, sobre todo. Nuestras canchas son... Es a la vista, es difícil jugar al fútbol en nuestras canchas. Y bueno, ello se debe que no tenemos muchos espacios físicos y tenemos más de 130 partidos por fin de semana que hay que cumplirlos.